Gracias, señor presidente. En momentos que son difíciles para las relaciones al interior de nuestra sociedad, yo quisiera destacar el hecho que hoy nos brinda la posibilidad este proyecto de modernización a la institución de gendarmería de Chile. Y lo quiero hacer porque este debate se produce justo cuando hemos tenido que pronunciarnos respecto de un proyecto de insistencia en el marco del reajuste al sector público. Y sin duda que contrastan los mecanismos del diálogo que ha sido capaz de llevar adelante el Ministerio de Justicia con cada uno de los gremios. Y por eso quiero, señor presidente, partir felicitando al ministro y al subsecretario que han llevado adelante esta tarea. Pero sobre todo quiero saludar al director nacional de gendarmería que ha jugado un rol muy importante también en la comunicación con cada una de las asociaciones. Entrar al detalle de este proyecto no viene al caso, ya lo conversamos en general y tuve la posibilidad de participar en la Comisión de Hacienda. Y por eso que quiero testimoniar nuestro reconocimiento también en los hombres y mujeres que forman parte de las distintas asociaciones. Me refiero a la Asociación Nacional de Suboficiales y Gendarmes que participó activamente en este proyecto, a la Asociación de Directivos Profesionales, Técnicos, Administrativos y Auxiliares de Gendarmería de Chile, también a la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios, a la Asociación de Gendarmes de Chile y a la Asociación Nacional de Oficiales Penitenciarios. El jueves de esta semana, cuando se discutía en particular el proyecto de ley que hoy se discute en esta sala, quedaron pendientes indicaciones. Indicaciones que daban cuenta además de esta relación de diálogo, de buen trato, que es lo que nosotros quisiéramos ver extendido en la relación al interior del servicio público, es lo que nosotros quisiéramos ver extendido en la relación entre ministerios y asociaciones de funcionarios. En ese momento dijimos que estas indicaciones tenían que contar con la visación de las asociaciones para que pudieran ser tratados en este Parlamento, sin letra chica. Y hoy hemos tenido de parte de las asociaciones al unísono la aprobación de cada una de estas indicaciones que han trabajado en conjunto con el Ministerio de Justicia. Quiero, señor Presidente, señalar en que así como el domingo veíamos a tantos chilenos y chilenas concurrir ante el llamado de sus autoridades locales y señalar con claridad en que se inauguraba una nueva forma de democracia participativa, queremos también señalar con claridad en que en este proyecto que moderniza la carrera funcionaria en Gendarmería de Chile, al menos para este gobierno se debe reinstalar un modo permanente de trabajo entre el Ministerio y las distintas asociaciones que representan a los trabajadores y trabajadoras de la función de Chile. Voto a favor, señor Presidente, he dicho. ¿Perdón Elizalde? No voy a repetir los argumentos que han ingrimido quienes me han antecedido en el uso de la palabra para votar a favor. Gracias. Gracias.